¡Sí! ¡El estip-top! Ya, señoras y señores, esto se llama Corazón Gris y es lo más nuevo de Crystal acá, en El Mucho Busto. ¡Bravo! ¡Bravo! Corazón Gris y hasta el salto de sufrir Corazón de a mí, eso era alzar a mí Me engañaban a la mar y caían sin dudar Corazón Gris y hasta el salto de pedir Siempre tu alqueta a la hora de amar Es imposible que esa noche yo me vuelvo a enamorar No aceptaré ningún reproche Se lo juntaré a amar Corazón Gris y hasta el salto de sufrir Sin dañaban a la mar Y tenía sin dudar Corazón Gris y hasta el salto de pedir Siempre tú el que da la hora de amar Es inusible que esta noche me vuelva a enamorar No hacerse de ningún reproche, solo buscaré amar Es inusible que esta noche me vuelva a enamorar No hacerse de ningún reproche, solo buscaré amar No hacerse de ningún reproche, solo buscaré amar Hoy lo único que quería era poder llegar para hablar contigo, Gaya Porque está tan grande, mira si ya es toda una mujer Ya no es Cristina Chiquitita que conocimos No, ya no es Y precioso, me encantó lo que estás haciendo Me gusta mucho también y quería decírtelo siempre Lo que has hecho por tu iglesia Gracias Me fascina, además he tenido la oportunidad de conocer a harta gente también Y me han ayudado mucho en estos últimos tiempos Así que te felicito de corazón Pero no somos nosotros, es Dios el que ayuda Le damos un gran aplauso a Cristina que nos ha acompañado el día de hoy Gracias, Rebón Mucho de éxito Que le lleve al tío Cote Que le lleve al tío Cote